Lo que se trata es que vamos a tener un plenilunio, es decir, una luna llena, en una posición de la luna en su órbita respecto a la Tierra que denominamos perigeo, que es la posición más cercana a nuestro planeta. La luna puede estar desde la posición en el perigeo, 360.000 kilómetros de distancia de la Tierra, hasta la posición en el apogeo, a 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces son 40.000 kilómetros de distancia, en números redondos un 10% de diferencia. Quiere decir que esta luna llena la vemos a una distancia de la Tierra un 10% menor a la que puede tener como máximo. Eso significa que la vamos a ver un poquito más grande, un 10% en diámetro y un 14% en superficie, más grande de lo habitual o de las condiciones medias, digamos. Entonces eso a simple vista, la gente, digamos, quien no está entrenado en la observación de la luna, no lo percibe, tampoco lo percibe un observador entrenado a simple vista. Sin embargo, es un plenilunio, es decir, es una luna llena, es una condición de mínima distancia, es cuando las mareas oceánicas son máximas. Se da una serie de condiciones que ha hecho que desde algún lugar, que es muy difícil de escrutar, se la bautizará con el nombre de superluna. Es una luna un poquito más grande de lo normal, pero un escaso porcentaje. ¿Verdad una trascendencia importante también por estos efectos en la naturaleza que contempla, digamos, esta distancia menor a la Tierra? Sí, sí, pero todo eso está absolutamente calculado, uno podría decir hoy en día, con décadas de anticipación, por la precisión que se ha conseguido en calcular las posiciones relativas entre la luna y la Tierra. Y lo que tiene de interesante es que, bueno, más allá de que no sea tal vez una superluna en el sentido estricto del término, despierta la atención de la gente, eso va a movilizar a que la gente venga al observatorio, va a tener la oportunidad de ver la luna, y no solamente la luna, sino también conocer el instrumental con el que se la observa. En fin, darse una vuelta por el mundillo de la astronomía, en una época en que la astronomía está pasando por unos progresos de tipo explosivo. ¿Por qué se da esto? Y hay además un acercamiento mayor de la ciencia, de la astrofísica, al ciudadano común, digamos. Sí, porque genera, digamos, muchas noticias que al tratar con objetos de comportamiento extremo en el universo, por ejemplo, los agujeros negros, las supernovas, que son los objetos de mayor campo gravitatorio que se conocen en el universo, o las explosiones estelares más energéticas, más poderosas, genera, digamos, cierta espectacularidad. Y eso, tomado por los medios de información, despiertan la curiosidad del público, y el público nos pide a los centros de difusión de estas disciplinas, nos pide respuestas. ¿Usted no es muy congruente en hablar de fenómenos dentro de los seres humanos relacionados con la Luna? Porque también se habla bastante de eso en los medios. Bueno, eso desde el punto de vista científico, tenemos noticia, digamos, de las estadísticas médicas, etcétera, que no se producen en el metabolismo, en la filosofía de las personas, por alguna influencia particular que pueda tener la Luna. Ahora, yo no sería un temerario de entrar en el terreno psicológico de estas cosas, y menos aún en el terreno antico que la Luna siempre ha representado a los seres humanos. La convocatoria esta noche, entonces. La convocatoria es para ver la Luna a través de los telescopios. Esperemos que el tiempo acompañe. También recomendamos que la gente haga el esfuerzo de movilizarse, siempre y cuando no esté nublado, no haya un velo de nubes que va a empañar la visión por más telescopio que se tenga. A partir de 21, 21 a 15, ya acercarse para formar la fila de ingreso al observatorio, absolutamente libre y gratuito para todo público, y es una buena oportunidad para la familia, digamos.